No soy yo el que hace crecer tu alegría Que ocupe en tu vida un lugar especial No soy yo el que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar Y tú te buscas cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arbrequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arbrequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada No soy yo el que siempre comparte tu vida Tus penas y risas y tu realidad No soy yo el que pasa las noches en vela Cuando la tristeza perturba tu hogar No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arbrequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de nada Dueño de ti, dueño de ti, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Dueño de ti, 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 due ¡Buenito! ¡Dueño de nada! Estoy seguro que a algunas personas les gustaría que yo cantara esto así. Tenho certeza que algunas personas gustarían de que yo cantara esto así. ¡Dueño de ti! ¡Dueño de qué! ¡Dueño de nada! ¡Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma! ¡Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua! ¡Dueño de nada! ¡Dueño de nada! ¡Dueño de nada! ¡Dueño de nada! ¿Qué les gusta más? ¿Como cantei con pista o a capela? ¡E ahí! ¿Qué que vosotros gustan más? ¿Como cantei con instrumental o a capela? ¡Un abrazo a todos! ¡Thao, thao! ¡Gracias!